6 de la mañana con 24 minutos, gracias por continuar con nosotros y según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres alrededor del mundo no hacen ejercicio, pero los hombres tampoco se quedan atrás. Lo que alarma a las autoridades, pues las enfermedades están a la orden del día. Aquí le tenemos los detalles. Es muy importante para la salud más que todo, para la salud, tantas enfermedades que hay, las diabetes, entonces es muy importante caminar. Para la señora Miriam es muy importante hacer ejercicio. Ella costumbra salir a caminar al parque una o dos veces a la semana para mantenerse con energía, ya sea sola o en compañía de su perrito, pues dice no hay pretexto para no activarse. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres en diferentes partes del mundo no hacen ejercicio. Y esto se debe a una serie de factores. La falta de infraestructura en las ciudades para que la gente pueda caminar o hacer bicicleta o que pueda tomar transporte público en vez de tener que tomar un auto. La falta de espacio en los lugares de trabajo. Esto me da energía y tomo ventaja del ambiente. Parques como este que están disponibles y tenemos que aprovecharlos. Estas fueron las palabras que nos compartió quien próximamente está por cumplir 70 años y dice que toda su vida se ha mantenido activo para tener una mejor calidad de vida. Señalan expertos que uno de los principales riesgos de la inactividad es desarrollar una enfermedad. Muchas de las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, afecta la incidencia de los cánceres de mama y de colon. Y en general una cosa que la gente no tiene mucho en cuenta es que afecta la salud mental. Busque alguna actividad que sea de su agrado, yoga, baile, bicicleta o simplemente caminar y trate de hacerlo durante 150 minutos a la semana, que es lo que recomiendan los expertos. Si hay elevadores, toma las escaleras. Si no puede subir, por lo menos que baje. Si usa las escaleras mecánicas, bueno, que trate de moverse activamente en la escalera mecánica. Pretextos hay muchos, así que tome nota y trate de no formar parte de ese porcentaje de hombres y mujeres que no hacen ejercicio. Recuerde que más allá de la vanidad, primero está su salud.